Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión vamos a aprender cómo utilizar y editar leatherboxes. Los leatherboxes son unos marcos de barras negras para poder darles un toque más cinemático vintage a nuestros vídeos. Si buscamos en internet vamos a encontrar cientos de leatherboxes distintos. En este vídeo quiero mostrarte los de AEUISE, que es el patrocinado de este vídeo y tendrás mis links de afiliado en la descripción por si te interesan algunos de sus productos. AEUISE es una web y un programa de herramientas de animación, plugins y presets para Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut y otros softwares de edición. Disponen de productos gratuitos y de pago. Te dejaré los links en la descripción. Vamos a ver el producto del pack de leatherboxes, que actualmente se encuentra en oferta por 49 dólares. Pero quédate hasta el final del vídeo para poder mostrarte una oferta especial. Si deslizamos hacia abajo vamos a poder ver algunos ejemplos de antes y después de cómo quedarían los leatherboxes en nuestros vídeos. Y también encontraremos la descripción y las especificaciones del producto. Una vez tengamos una cuenta creada en la web y tengamos el producto, tendremos dos opciones de descarga. O descargando el programa de plugins que tiene para Premiere Pro, o descargando manualmente los leatherboxes en formato vídeo y en formato imagen. Te recomiendo la primera opción para así poder tener también los plugins gratuitos y otros productos que adquieras. Podremos descargar el instalador del programa de plugins desde la ventana de Download en su web, seleccionando si es para Mac o si es para Windows. En mi caso he descargado el instalador para Mac. Este programa de plugins se llama Pack Manager, es el Pack Manager de iUse. El proceso de instalación es muy sencillo y obviamente tendrás que tener instalado previamente Adobe Premiere Pro. Además también he descargado los leatherboxes de forma manual. Una vez instalado el Pack Manager de iUse, abriremos Premiere Pro e importaremos nuestros vídeos. En primer lugar mostraré el método de cómo utilizar y editar los leatherboxes utilizando el Pack Manager de iUse. En Premiere Pro nos dirigiremos a la parte superior al menú de ventana y nos dirigiremos al menú extensiones y aquí tendremos iUse Pack Manager 4. Se nos abrirá la ventana del Pack Manager de iUse y esta ventana la podemos acoplar con nuestras otras ventanas. Seguidamente tendrás que dirigirte al icono de usuario y tendrás que hacer login en tu cuenta de iUse. De esta manera te aparecerán los productos comprados, los productos gratuitos y otros productos disponibles en tienda. Buscaremos el de leatherboxes y si dejamos el ratón encima del producto nos aparecerá una previsualización de los leatherboxes. Entramos dentro del producto y tendremos 20 leatherboxes en distintas versiones. Tendremos 5 carpetas en las que tendremos los 20 leatherboxes animados, animados con film grain, en steel, en steel clean y en steel con film grain. Tendremos una previsualización de cada uno para ver cómo se vería y para poder utilizarlos nos dirigiremos a uno, por ejemplo el Animate Letterboxd Grain 04 y pulsaremos en el botón de descarga. Automáticamente comenzará el proceso de descarga y este leatherbox se nos descargará e importará en la ventana de nuestro proyecto y además se descargará en la carpeta donde tenemos ubicado este proyecto de Premiere. Como puedes ver automáticamente se nos ha importado el leatherbox a todo nuestro vídeo. En mi secuencia tenía 3 vídeos importados y el programa automáticamente ha añadido los leatherboxes a los 3 vídeos. Y si nos dirigimos a la ventana de nuestro proyecto tendremos una carpeta llamada Aeyuise y dentro de ella tendremos los leatherboxes que hemos descargado. En este caso solamente uno porque se lo he descargado uno. Y para poder utilizarlo en nuevos vídeos que importemos únicamente tendremos que seleccionarlo y arrastrarlo a nuestra secuencia y colocarlo por encima de nuestro vídeo. El segundo método es utilizando la descarga manual. Tendríamos que dirigirnos a la carpeta donde hemos descargado los leatherboxes y los tendremos en formato vídeo o en formato imagen fija. Ahora buscaremos el que queremos utilizar por ejemplo Steel Leatherboxes Grain y seleccionaré el Steel Leatherbox Grain 20. Lo importaremos en nuestro proyecto, lo seleccionaremos y lo arrastraremos a nuestra secuencia encima de nuestro vídeo. Y automáticamente ya tendríamos el leatherbox aplicado en nuestro vídeo. Estos leatherboxes están en una resolución de 4K ProRes por lo que podremos modificarlos libremente dependiendo de la resolución de nuestra secuencia y proyecto. Por ejemplo aquí tengo una secuencia de vertical 4K en la que tengo dos vídeos en formato vertical en una resolución de 4K. Si seleccionara el leatherbox y lo importara a esta secuencia para poder ajustarlo al tamaño vertical en 4K tendríamos que seleccionar el leatherbox, dirigirnos a controles de efectos y en rotación tendríamos que rotarlo 90 grados. Y ya lo tendríamos aplicado. Vamos a ver el ejemplo con el otro leatherbox que hemos descargado. Lo importaríamos, lo seleccionamos, nos dirigimos a controles de efectos y le damos un valor de rotación de 90 grados. Y ya tendríamos el leatherbox correctamente aplicado en nuestra secuencia vertical 4K. También por ejemplo si tuviéramos una secuencia en horizontal pero en una resolución de 1080 como puede ser en este caso, lo que tendríamos que hacer es reducirle la escala al leatherbox. Seleccionamos el leatherbox, lo importamos a la secuencia, lo seleccionamos, nos dirigimos a controles de efectos y modificaremos la escala en este caso a un valor de 50. Y ya lo tendríamos aplicado en leatherbox a esta secuencia. También por último tendría una secuencia en vertical pero una resolución de 1080 y para poder importar el leatherbox, lo seleccionamos, lo importamos, lo seleccionamos, nos dirigimos a controles de efectos, en rotación le damos un valor de 90 grados y le reducimos la escala a un valor de 50. Y ya lo tendríamos aplicado. Como te comenté anteriormente, este pack lo encontramos en oferta a un precio de 49 dólares. Pero también lo encontramos incluido en el paquete I Want It All Bundle Lifetime, que es un paquete de recursos de iUise con más de 70 productos que actualmente lo encontramos en oferta por 149 dólares. Por ello te recomiendo que por 100 dólares más optes por esta opción de compra. También te dejaré el link en la descripción. Hasta aquí el tutorial y review, espero que te haya servido de ayuda, nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.